Niña y la muerte. La muerte, no es mala, es justa en el momento indicado. Un día la muerte pasó por un bosque y ahí encontró a una niña, la niña al verla en su hermoso caballo le preguntó, ¿tú también andas perdida? La muerte la miró y con una sonrisa le contestó, sí, ¿y tú conoces el camino a casa de regreso? La niña le contestó, no, pero ahora ya no me siento sola y con miedo porque tú estás conmigo. La muerte sorprendida le dijo, ¿no me tienes miedo y sabiendo quién soy? Y la niña tranquilamente le contestó, si vienes por mí está bien, pero solo te pediría un favor. Y la muerte le contestó, sí, ¿y cuál favor sería? La niña con carita triste le respondió, ¿qué salves a mi madre? Ella está muy enferma y por eso salí a buscar unas hierbas medicinales al bosque y me perdí. Lo que más me preocupa es que si no vuelvo mi mami morirá de enfermedad y tristeza sin mí porque estamos solas en casa. Papá murió hace un año y desde entonces mami está a cargo de mí y de la casa. La muerte borró su sonrisa y por primera vez sintió pena y tristeza porque ella iba por la niña. Y así siguieron caminando cabalgando hasta llegar al camino que lleva de regreso a casa y antes de salir del bosque se detuvo y la niña le preguntó, ¿qué pasa? ¿por qué no avanzamos? Y la muerte le contestó, porque hasta aquí llego yo. La niña sorprendida le dijo entonces, ¿a dónde me llevarás si me voy contigo? La muerte la miró a sus ojitos y le contestó, no, tú no vas conmigo y ni tu mamá tampoco. Solo ve y cuida de ella porque a su tiempo volveré y se irá conmigo. La niña la tomó de la pierna y mirándola mientras su hermoso corcel relinchaba le dijo, gracias, estaré esperándote feliz porque sé que no eres mala. La muerte arreó su caballo y se perdió en la oscuridad del bosque. Todo llegará en el momento establecido por algo que se llama destino. Dios te bendice y te acoge.